Viernes Viernes ¿Qué viene? Dime Si puedes A las cosas dichas Relatividad Para cosas vistas Una flor me basta Tengo que decirte Que hoy he encontrado Una canción que le da Sentido a todo alrededor Y dice No he visto vida más allá Del amor No hay perfume Sin tu olor Baby A las cosas dichas Perplejidad Para las desechas Si algún día No estás Tengo que decirte Tengo que decirte Que hoy he encontrado Una canción que le da Sentido a todo alrededor Y dice No he visto vida más allá Del amor No hay perfume Sin tu olor Baby Ni he visto azul Ni he visto azul Tan dulce Dulce sensación De soledad Yeah Quise encontrar En las bocas Amar Pero tú me enseñaste También Que hoy solo importa saber Si vienes a comer El viernes Que vienes Que vienes Uh Dime Si Puedes A las cosas feas Intolerancia Para cosas lindas Tu cuerpo En mi cama Tengo que decirte Que hoy He encontrado Una canción Que le da Sentido A todo alrededor Y dice No he visto vida Más allá Del amor No hay perfume Sin tu olor Baby Dulce sensación De soledad Yeah Quise encontrar En las bocas Amar Pero tú me enseñaste También Que hoy solo importa saber Si vienes a comer El viernes DNA A las cocinadas Un buen paladar Para improvisadas Nuestra cita semanal Tengo que decirte Que hoy He encontrado Una canción Que le da sentido A todo alrededor Y dice No hay un perfume Que no lleve tu olor No hay aromas Sin dulce sabor Deja Deja Que pruebe La flor No hay un perfume Si no se está Que la noche No hay un perfume Gracias por ver el video.